Uno, dos, tres. Más de 700 usuarios de los centros Teletón en todo el país participaron de una nueva versión del verano Teletón, esta vez de manera interactiva. Actividad que se realizó en 50 comunas de Chile que contó con la participación de 300 voluntarios que bailaron, rieron y acompañaron a los niños de manera virtual por la pandemia durante los cuatro días de actividad. Bueno, este verano que hemos vivido de Arica a Coyhaique, la verdad es que ha sido extraordinario. Antes estábamos acostumbrados a juntarnos en los institutos o en algún parque, esta vez fue por día Zoom, pero estamos muy orgullosos del resultado. La verdad es que el apoyo de los voluntarios ha sido fundamental, el staff lo ha hecho formidable este verano. Ha sido un desafío tecnológico claramente, pero el espíritu de la actividad, lo que hacemos todos los años y el compartir ha salido igual que siempre, con el mismo corazón, con la misma energía y queremos dar las gracias a todos los voluntarios, a las familias, a los niños que participaron, porque fue un verano extraordinario. Año a año el voluntariado Teletón realiza una actividad nacional con el objetivo de entregar una semana de actividades lúdicas a los pacientes de los 14 institutos Teletón en el país, el verano Teletón. Y esta adaptación nos permitió también que participara mucha gente, gente que a lo mejor no había tenido la oportunidad de participar en veranos previos. Así que estamos muy contentos porque pudimos hacerlo. Y aunque sea de manera distinta, nos permitió poder cumplir con lo que hay detrás de un verano Teletón. Detrás de un verano Teletón está el participar, está entregar habilidades sociales, está entregar otras herramientas, porque rehabilitamos para incluir, incluimos para participar y este tipo de iniciativas justamente nos aportan en esa línea. Actividad que la Teletón no quiso suspender, por lo que significa para cada uno de sus usuarios. Realizando así un esfuerzo para desarrollar 105 talleres virtuales. Al principio sentí como que era imposible, sentí como que no podíamos realizarlo, hasta que todo se empezó a dar, empezamos a buscar soluciones, empezamos a ser parte de la solución y decidimos que no era un imposible, que nosotros no teníamos un imposible para realizar el verano Teletón. Considero importante que se haya realizado este verano interactivo, porque por todo lo de la pandemia que estamos viviendo, necesitamos este momento de encuentro, de diversión, de dispersión, en donde podamos reír, divertirnos, bailar, cantar, entre muchas otras cosas más que realizamos a través de las actividades. Los niños, usuarios de la Teletón, disfrutaron cada una de las actividades realizadas esta vez desde sus casas y frente a la pantalla de un computador. Este verano Teletón ha sido diferente, pero igual muy entretenido. He conocido nuevos amigos. En una palabra, ha sido fantástico. Me gustaría seguir participando. Fue bonito interactuar con otros amigos y fue fantástico. ¡Chao! El verano Teletón interactivo 2021 se realizó vía Zoom desde el 12 al 15 de enero. Cuatro días de entretención y alegría para los pacientes que, a pesar de la pandemia, disfrutaron de esta entretenida actividad. ¡Chao! ¡Felicidades! ¡Chao!